Tú escuchas a DJ Yair Para mí es normal, todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara a usted que te gusta, friki, nati Nada es más romantic, tú te ves cara, titri, clasic Cuatro fantasic, más que problematic Yo tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Y ya desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la fuente, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esas nalgas me las bajan al suelo Si se fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por perto, yeah Cara a usted que te gusta, friki, nati Nada es más romantic Tú te ves cara, bichis, clasic Cuatro fantasic, más que problematic Tú tocándote, pero fue por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que yo no lo voy a dañar Te voy a colar la multa Con la toquila yo en mi cola pa' chal, 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 Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo, pa' mover Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tienes cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo culo Talagiao, perfumao, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado y decirle chau chau Un chulo como tú, así como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le echó papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la green Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirado segundas Yo fumando purín, ustedes doble funda Siempre calladito, pero Juan no te confunda Que yo no, pero no me andan ready La quito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisón con la amiga pero ni son lesbis Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Salgo la toco con la mueja, en busca de data No hay que roncar, pero queremos la plata Pasa la chimba, eso se trata Mi combo está bendecido, porque ya no hay ratas Todos los maldientes, estos son los Billy Los pintores de colores como el pelo de Billy El peso original, mando esto es de Panini Nos llevamos a los maldientes como a Krillin Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo E-oh, e-oh Y también unas cuentas que le gusta el maleanteo El brilloteo, el sobeteo Y aquí solo hay gatas que le gusta el perreo E-oh, e-oh También unas cuentas que le gusta el perreo El brilloteo, el brilloteo Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje Tú te vas a desmayar cuando te claves Tremate en este bicho, mami, trágate la nariz Esto es una bellaca, eso todo el mundo lo sabe Se meten los dedos en la crica pa' que yo la grabe Que resuelto el ritmo Se puso más puta que nunca Y el que la parte soy yo Yo a esa putonga le doy fuerza hasta que me respete Y la pongo a venirse a chorreter Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave Con las patas pa' arriba que no hay nadie que me iguale Ya le dije, puta, dale Como tú sabes, pa' ese pulo no hay perdón Esto es que me lo pares Fui allí, joder, pa' que no te hace bello O que te atrevas, rapidito de verdad Y a mí no me pongas a prueba No me la tengo que te voy a romper Y a mí no te hace bello Y a mí no te hace bello Y te pago el ritmo Tengo una mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Tos ya saben que le meten Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Saca, sal Tomando agua al diente Perreíto en el guero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Yo me acuerdo a los perreos En barrio Colombia mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantos no con los fantoches Como el bello en los perreos Arriba en el cheras Mano arriba la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Pami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, un perreo, el bling bling El nene, el grito y carro, el chín Es invasión, qué bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estás, tú estás pa' ti Te llevo una noche a medellín Que yo soy tu y el bebé El bebé mío dice que quiere salir de roce Yo me pongo la máscara así Nadie me conoce No hay tose en el cuello frozen Cuando me vuelco lo diátero me reconoce La verdadera G Que tú vas a juzguiarte yo te lo advertí A las otras son o no, a mí me dice que sí Tú metí una botellita por mí Igual es que tú y yo ya me lo bebí Toda tita que le guste, el mambo con tu vela Madre, esa lluvia, ya con nada G G G G El mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explique como esta canamita Lo mueva rápido mi papi se visita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Quiere al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacila Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a brillatear Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, que me llama siempre que vas a mí necesitas No quiere que nos quita como te permite, no lo muevas, respira mi papi, sí, sí Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Enclado sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula No hay papá a la calle, se bebe y se fuma, quiero un tipo que la presuma Suri heavy, voy al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a pa' eso No hay papá a la calle, se fuma, no hay papá, no hay papá Ayer, quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita es chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene mal y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca, lo le gola Ella se trajo una once calicuch, pa' salir de noche se pone de robo rouge No fuimos pa'l coche pa' que hagamos cuchicuch Tiene la recorta, la mochila huele tuch Matata gatita, quiere un gato, matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bienes, trago va Se rancharon con el can, no le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita, quiere un gato, matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bienes, trago va Se rancharon con el can, no le llegan, no le dan, están sonando ratatán, tan, tan Muchos ki ando lanzando Heikidama, pone Kali Uchi y se pone sucia en mi cama Enrolando blones más verde que camisama, mami voy a comerte como Sushi Kani Kama Mucho brillo voy a hacer que se desvele, vamos a hacernos millos como Rockefeller Chorizo te pillo, si que va a ser un bestiales, si sabes que yo soy pillo entonces gata no me cele Ella se trajo una once calicuch, pa' salir de noche se pone de robo rouge No fumó pa'l coche, pa' que hagamos kushi kush Tiene la recorta, la mochila, hueles tú La gatita, quiere un gato, matatán, la moñita en el stand Toda su gana en el avance, trago bienes, trago va Se rancharon con el can, no le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita, quiere un gato, matatán, la moñita en el stand Toda su ganga en el avance, trago bienes, trago pan Se rancharon con el can, no le llegan, no le dan, están sonando ratatán, tan, tan, tan Eres que esas sumacotas, tamagotchi, no fumo a la Gucci, también no fumo a la Dolce Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi, por ti me transformo en poderoso, en otro rochi Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte, kick-cut, ese culo en tic-tac Tú y yo somos un green flag, uchi cochi, vik-tac, chica, chichi vik, hasta morrichi Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a volr, mi car, me la llevo por lo oscuro Ciudad gótica, en la movie sabes que ella es protagónica, una dulce pero no te pongan Toc, mi car, en la cocina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos, el día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo, tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor, te lo dije en tu labio Te pongo sentimental, pero no te voy a soltar, tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor, cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar, quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido, en libre, en pedrillo, sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme, dialogamos en ese lenguaje corporal Sigue, güey, llego Llego, 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 llego Llego, 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 llego tú siempre me haces vivir un déjà vu Lo que siempre pasa lo que haces a plena luz penetra Mi zona es bella que agüita, voy a encendío Mi mano pasa por complico, prosigo Pude sentir la guma de sillo Tratando de aguantarla, tu lugar la escondío Que no vio, que no vio Yo solo quiero contigo Te como en la boca con toto y testigo Y si es tan nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe saqueo en la búsqueda de su waist Y toco en mi puerta ahora, damos face to face Sé muy bien que te gusta algún taco A mí me gusta el impacto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema Quema, yo besa que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena, trabieso Pero ese tú le acabes de culo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche del BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú I love you, tú I love you, vámonos pa' tu luna Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mí menos Mamá, si te desculpa que me lo pones bien duro Pégate contra el muro, paja los disimulos Que ya le tienes el culo, tú sabes baby Soy tu, yo que soy el número uno Cierra los ojos, te siento el amor y pienso Y en todo yo lo acepté No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Perdón, 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 perdón La permanencia, excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola, je Tú que te remola, yo soy fan de esa popola No la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está ahí, hoy me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le mames ¡No, no, no, no! ¡Sí! Gracias por ver el video.